Fede, le tenés que decir algo y te quedaste dormido como siempre. Bueno, a ver. Tenías que anunciar vos antes algo. ¿Qué pasó? Ah, tenemos un programa. Hoy tenemos un programa hasta las 5 de la tarde. Impresionante. Me llamaron de arriba que debido al éxito del programa. Sigue media hora más. ¿Eh? Hay un single en la canción. Hay una canción. Hay una canción. Hay una canción. Hay un cambio de horario. Escuchen. El show de la tarde se extiende media hora hasta 5 y media. Por el programa más largo. Dura una hora y media todos los días. Hay que trabajar más. Estoy contento que nos pone todo esto. Hay gente que sabemos que tenemos media hora. Tenemos que estirar aunque sea tartamudeando, ¿viste? Y no tenemos nada. A mí me dijeron estirá. Como no sé qué carajo hacemos, tartamudeo. Escúchenme. Escúchenme. Debería hacer malabares con una pelota utilizando solamente los pies. Adiviná quién es el que lo tiene que hacer. Vale, vale, vale. Vale. Ahí está. Dale. También estás grabando todos los días, ¿no? Sí. Pero ¿y cómo haces con la escuela? ¿Te dividís en la escuela? ¿Cuándo vas a la escuela vos? Nene, ¿no ves que estás de vacaciones? Claro. Esperá. Esperá. Ahora cuando entiende la escuela voy a faltar. Los conductores deberán bailar danza clásica. ¡Fue el robo! ¡La vuelta para atrás, Luzón! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Poné las manos! ¡Poné las manos! ¡Chau! ¡Poné las manos! ¡Chau! ¡Poné las manos! ¡Poné las manos! ¡Gracias!